La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa busca hacer una reforma a dos leyes vigentes. Se trata de la Ley contra la Violencia en el Deporte y la Ley de la Creación del ICODER, en donde se busca darle al Ministerio de Seguridad Pública las herramientas necesarias para que tomen control en cualquier acto deportivo y actualizar los datos de los implicados en este tipo de pleitos entre barras para erradicar la violencia en los estadios. Lo que se busca es que el Ministerio de Seguridad Pública, representado por la Fuerza Pública, pueda tomar injerencia y acción en cualquier espacio deportivo y que justamente levanten una bitácora de acciones que sean suministradas a esta fuente de información, al CICET, y así poder ir llevando un control de las personas que cometen algún acto violento, que cometen algún acto racista y se pueda entonces establecer sanciones. Ante este tema, la Fuerza Pública se reunió este martes con dirigentes de equipos de fútbol, donde le solicitan a la UNAFUD no apoyar la permanencia de las barras en los recintos deportivos y les piden mejorar los filtros de ingreso a los estadios. Les pido a todos los clubes, incluyendo a la Liga Deportiva La Juelense y en el caso del Deportivo Zapisa, que ratifique su posición, de que no vamos a admitir, no vamos a reconocer, no vamos a promocionar, no vamos a facilitar a las barras organizadas que ingresen a los estadios. Al contrario, debemos seguir con la identificación de todas aquellas personas que toman los estadios para hacer actos de delincuencia. En este proyecto de ley se aumentarán las sanciones con el tema del acoso y conductas racistas en eventos deportivos.